¡Alexis Chambal! Una inspiración propia desde V.S. Records ¡Qué tal, Llega! ¡Ya, Llega! ¡Ya, Llega! ¡Adiós, Llega! Me encuentro en esta Argentina solo para olvidar porque tú me bañaste a mi triste corazón No quiero jugarme en el tronco, pero estaba mejor Pero tomando y tomando olvidaré este mi dolor Quiero seguir sufriendo, jugando conmigo Vas a sufrir y vas a pagar por todo lo que me has hecho llorar Quiero seguir sufriendo, jugando conmigo Vas a sufrir y vas a pagar por todo lo que me has hecho llorar ¡Díselo, Alexis! ¡Díselo! ¡Díselo! Y vas a llorar por todo lo que me has hecho Mucho daño a mi corazón ¡Díselo, Alexis! Te quise lo que a ver, pero todo lo que has mentido lo que decías En esta cantina solo para olvidar Porque tú me engañaste a mi triste corazón Y al olvidarme de todo, solo pero estaba mejor Pero tomando y tomando ya les terminó el dolor No quiero seguir su piel, no quiero conmigo Vas a sufrir y vas a apagar con todo lo que me has hecho llorar No quiero seguir su piel, no quiero conmigo Vas a sufrir y vas a apagar con todo lo que me has hecho llorar Una inspiración Corigina Alexis Chamba Y Javi Vega ¡Cruzalo! ¡Cruzalo! ¡Cruzalo!